¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? No llegan tanto aunque sea con un poquito y uno se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué será? ¿Por qué será que los amores prohibidos nos vuelven locos tan fácilmente? ¿Por qué será? ¿Por qué será que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los amores prohibidos? Y no nos importa si tenemos sueños ¿Por qué será que cualquier escondite es un castillo a la hora de amarte? Estos amores tienen un encanto que nos desafuerza Para aguantarlo todo a cambio de un posible nada ¿Por qué será? ¿Por qué será que los amores prohibidos nos vuelven locos tan fácilmente? ¿Por qué será que el sabor de los amores prohibidos nos vuelven locos tan fácilmente? ¿Por qué será que el sabor de los besos tiene un gusto tan diferente? ¿Por qué será que el sabor de los besos tiene un gusto tan diferente? ¿Por qué será? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será que la verdad no toque el cielo mientras se está pecando? Y no nos importa si tenemos sueños Amor prohibido Es un amor sin querer lleno vacío Es un espacio que por falta de amor mi corazón siente Amor prohibido Y aunque sé que no debo me gusta mucho estar contigo Tan diferente Porque contigo me siento bien y es que tú eres Amor prohibido Y aunque tenga dueña contigo me siento Tan diferente Eres el amor prohibido Que siempre llevo en mi mente Tan diferente Y es lo que tiene que acabar por ti Amor prohibido Tú no puedes ser Oye déjame decirte que Amor prohibido Tú no puedes ser Y aunque esto ha sido mía Te lo voy a decir otra vez Amor prohibido Tú no puedes ser Y lo nuestro no puede No puede ser Amor prohibido Tú no puedes ser Te lo tienes Nú体 Tienes Tienes undom Te millions